broca fosner de 35 milímetros con tope ajustable aunque es muy económica vamos a ver qué tal funciona viene en este empaque y también trae una llave hexagonal para ajustar el tope según el grosor de tu material pero vamos a ver qué tal funciona sobre triplay y sobre mdf vamos a ver su movimiento y vamos a ver si la podemos recomendar vamos a comenzar a perforar el mdf vamos a ver qué tal funciona pues aparentemente corta tiene tiene un buen filo pero lo que estoy notando es que como que se satura el material chequen llega un momento en que comienza a patinar solamente y no y no corta es porque se llega a saturar el material tal vez se deba a la forma en que están los gavilanes es decir las las pastillas del material con que están elaborados estos filos que es el tosteno pero no sé no sé por qué se atrasque ese es el primer detalle que noto que se satura de material y pues aquí desgraciadamente otro otro detalle que le encuentro a esta broca fosnes no sé si sean todas desgraciadamente las que me ha tocado a mí ha pasado esto atraviesa el gavilán central o la guía de la broca está muy largo y pues si logra puede atravesar el material hasta la hasta la parte de enfrente que son las caras y se ve es horrible entonces tenemos que corregir un poquito algo que ya no me gustó de la broca pero siento yo que pasan en todas también me tocó con una una plantilla de la marca creg también me atravesó el material de 15 milímetros no sé si estén diseñadas estas solamente para material de 18 para arriba porque en 15 pues chequen que fue lo que sucedió vamos a tener que corregir esto vamos a tenerle que tumbar este gavilán central aquí también tenemos que tener mucho cuidado de no hacer un contacto con los gavilanes nuestra piedra de afilar aquí desgraciadamente pues no yo sé que esta piedra no era adecuada para hacer esos rebajos pero como es una broca económica son aceros muy blanditos esto se esto se rebaja rápido vamos a rebajar un milímetro y medio para que ya no tengamos problemas más adelante y también otro consejo no se te vaya a pasar a bajarle mucho ese gavilán porque si no también vas a tener muchos accidentes va a comenzar a patinar la broca y te va a hacer un desastre en materiales entonces ahí abusado con lo que le vas a rebajar según según la según lo largo de esa punta es lo que le tendrás que rebajar en este caso yo le quité milímetro y medio porque si era lo que estaba atravesando el material pero bueno ya dependerá de cada quien no pero bueno es que sabemos que es una una broca que es económica entonces pues no esperaba una broca de mejor calidad bueno aquí ya corregimos nuestra broca fosner ya rebajamos aquí este gavilán central que nos estaba dando un poquito de lata vamos a ver qué tal aquí calamos con la profundidad de nuestra casoleta vemos que ahí queda checamos por la parte de enfrente y notamos que ya no hace la perforación ya no atraviesa eso quiere decir que ahora si ya funciona al 100 esta broca fosner de la marca filo y entonces cuáles serían las conclusiones al respecto de esta broca la verdad pues por su precio me costó 140 pesos no esperaba más sobre todo no esperaba que se fuera a saturar yo pensé que iba a cortar un poco más rápido no te dedicas a hacer trabajos en serie esta broca no es para ti es recomendable como lo decía yo ahí en un vídeo para las personas que van iniciando y que tienen poco poco efectivo o poca economía para comprar herramientas de mejor calidad pues está está bien para comenzar pero pues sí pues sí cumple su función cumple su cometido y pues por el precio pues que queríamos 140 pesos a esta recomendación estas brocas son para las personas que van comenzando en esto de la carpintería y